18 jóvenes de diferentes universidades del país y cursantes en la carrera de comunicación han culminado con éxito y firmes objetivos el segundo taller de cinematografía. Para mí como estudiante de la carrera de comunicación es muy importante que se estén desarrollando este tipo de oportunidades para nosotros como chavales nicaragüenses, el apoyo que se nos está brindando, la educación que se está dando desde el Cinemateca Nacional a través del Ministerio de la Juventud, como fue que muchos de nosotros logramos entrar a este curso. Decía Lenin que de las artes la más importante es el cine, ya por su trascendencia cultural y por su capacidad de transmitir mejor el mensaje que otras artes, entonces que se estén formando jóvenes en esta rama para mí es de suma importancia, además me emociona muchísimo porque es algo que yo amo y me gusta ver cómo los chavalos se van interesando cada vez más en este tipo de cosas y me gustaría que siguieran haciéndolo por su lado. Compartieron que los participantes ya han creado algunas ideas que se van a transformar en piezas audiovisuales con diferentes contextos enfocados en trágico media y el área social. Los jóvenes están llevando un proceso de tres talleres con el cual empiezan escribiendo su historia, ahorita con la introducción la están llevando como a sintetizar y en el próximo taller que hoy mismo se apertura, en ese ya llevan la práctica, que es toda la producción del cortometraje. Posteriormente haremos presentaciones de las obras ya realizadas de cada uno de los protagonistas donde estarán siendo exhibidos en la sala mayor Pilar Aguirre. A introducirse en lo que es la cinematografía para empezar a producir, para conocer la parte técnica que luego se necesita para la realización de un cortometraje. De estos talleres salieron como seleccionados dos guiones que son Toma tu teta y Mentira Sangrienta. Resaltaron que el nuevo curso estará enfocado en la práctica. Cada taller tiene una duración de 20 horas y se realiza en el Centro de Enseñanza Audiovisual de la Cinemateca. Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Oscar Morales.